En medio de las ferias de San Gil, las autoridades incautaron 200 cajetillas de cigarrillo y otras 200 botellas de licol adulterado. Estas presentaban falencias en las estampillas y en el sistema de seguridad. El decomiso ascendió a los 14 millones de pesos. Tengan muchísimo cuidado. Lamentablemente el día de hoy hemos incautado más de 200 botellas de alcohol entre whisky, centraguardientes y cigarrillos de contrabando. Dos establecimientos comerciales fueron sellados, se impuso medida de suspensión temporal de la actividad económica y se aplicó con parendo. La gobernación iniciara el proceso administrativo para aplicar las respectivas sanciones. La invitación es a todos los santandereanos, a todos los angileños que están disfrutando de esta importante feria, que tengan muchísimo cuidado con este consumo de productos de contrabando y lo más difícil, que están atentando contra la salud y la vida de todos los santandereanos por ser productos totalmente adulterados. Seguimos trabajando, se va a hacer presencia por parte del grupo anticontrabando. Los fondos recaudados a través de impuestos a licores y cigarrillos representan un recurso importante para la inversión social en áreas como lo es la salud y la educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!